El Luzo Candela El Luzo Candela La banda ya se acaba el castillo, de 20 metros de altura La banda ya se trata, me va a pasar de gusto contar con la gente que viene de algo retirado porque siempre vamos a dar desprivilegio a ellos Muchas gracias a todos los distritos federales para llegar a este lugar como la gente de allá de Iztacalco Dice venimos con una sola razón, apoyando por el corazón La banda de Iztacalco del Campamento 2 de Octubre Bueno jóvenes vamos a iniciar bailando, disfrutando de la música En esta ocasión estamos aquí en la cabina de Sonido Penancio El original Montargo El cual le agradezco muchísimo que se salgo que esté facilitando aquí en su cabina Muchas gracias, ya estuvo con nosotros sorbiente de mi gran amigo Patito Mix No cabe duda, nos va a haber escuchado que ganas de hecho el muchacho Pero bueno, vamos a bailar algo sabroso para aquellos que tienen dos amores Uno la mantienen y la otra lo mantienen Que homo Vamos a bailar, se llama el que se titula Esto es, las amo A las dos No puedo Yo quiero Las amo A las dos Venga sabroso Las amo A las dos Con el cachimba Con el cachimba Sí 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 Se ha pegado Ahí es Nicolás Romero, sí señor No puedo No puedo Yo quiero Yo quiero Las quiero En canina Jorge Fausto Fuera 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 Si se entera mi morena Huera Me va a matar Nooooo Noo Esa para el Tito Mejado, el Berra, el Maluga, el Wetty, el Alonso, 100% Jorge Frosso, el Rosso Candela, sí señor, gracias. Por las dos mi corazón palpita, ¿qué voy a hacer? No puedo, no, no puedo, no quiero, las amo a las dos. Oye, no, no puedo, no puedo, no quiero, las amo a las dos. Porque con tu música, así es que me sientas chico, en la noche y en el día, organización solidaria, vámonos Ríkez. Venga sabroso, los amigos de la curva, grandes eventos en el Salón Iborí, el Tito y el Berra, los Gaceros. Venga sabroso, qué difícil es esto del amor, toda la banda en la esquina del movimiento, y en el lado de las mujeres, la obsesión, cuando te quiera, organización solidaria, que no le borras huepa, alborras DTR, rincón de los Perules, que amo señores y las quiero a las dos. No puedo, no quiero, las amo a las dos. No sé qué va a ser mi vida. No sé qué va a ser mi vida. No sé qué va a ser mi vida, no quiero, las amo a las dos. Ese tema le gusta mucho. A los gorditos de Ganchoto, mira, me haniden mis aichados, recordando los eventos en el Salón Iborí, con sonido delinas. No puedo, no, no puedo, no puedo, Suave Aquí es No puedo Yo quiero Las amo A las dos Eka Sarrozo dice Yo quiero Las amo A las dos Y ahí va la gente Los zumos del Carmen Las amo A las dos Es el grupo cachimba De las bombas ecuatorianas Oyeron No sé qué va a ser Mi vida Ándale El internacional Jorge Frausto ¿Qué voy a hacer? Porque las amo a las dos Aunque una me mantenga Pero la otra la mantenga Cínicos Dice No puedo No puedo Los para la gente Colonia Las Águilas Se esquina el movimiento Es a mi chapaco No puedo Yo quiero Las amo Aquí es El oso Jorge Frausto Muchas gracias Gracias a觀眾 Tiene que ver Y numera Unero Así se Unero bastante